Si no es mi conversación, palabras sordas salen de tu viva voz Camino fin y me frente a un duro sol, que va quemando día a día la ilusión Más de cien años de ansiedad, han conseguido que esto sea real Que quedan sueños por cumplir, y los que mueren hoy lo hacen por ti Y seré agua para tu ser, venderé mi vida si es por ponerla a tus pies Intentaré no mirar atrás, recordar que el mundo no quiere verme llorar He caminado sobre un negro mar, he visto cosas que no podrías imaginar Me he dado cuenta que es mejor callar, que abrir la boca y no poder hablar Y seré agua para tu ser, venderé mi vida si es por ponerla a tus pies Intentaré no mirar atrás, recordar que el mundo no quiere verme llorar Si quieres ver el interior, asómate Me he dado cuenta que el mundo no quiere decir, venderé mi vida si es por ponerla a tus pies Me he dado cuenta que el mundo no quiere decir, venderé mi vida si es por ponerla a tus pies Intentaré no mirar atrás, recordar que el mundo no quiere verme llorar Seré, 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 seré como agua para tu ser Como agua para tu ser Como agua para tu ser